Y ahora, imagínense ustedes, sale Calderón hablando en el extranjero, hablando de democracia. Pero ¿con qué autoridad moral? Si él mismo dijo, hay gasido como hay gasido. Y ahora Cedillo nos viene a hablar de que está en riesgo la democracia del país, que es lo peor que le puede pasar a México. Y ¿saben qué le contestamos? La democracia es el poder del pueblo. Y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador, y eso es lo que vamos a hacer durante el periodo que nos toque gobernar. Por eso hay que recordar el pasado, hay que recordárselo a los jóvenes. Porque nos engañaron, nos mintieron. Si no pudieron cumplir con sus promesas, ¿ustedes creen que las pueden cumplir?